Que lo que es manín, dime a ver El es solo el dengue, el hijo del chinchín, pónganse abusados por ti Diablo, tu si eres un tigrazo, brother Que bonito Está todo, está todo manín, está todo Te llamo, te llamo, te llamo, te llamo ¿Y por qué estás hablando como dominicano vos? No, te escuchas algo ridículo ¿Qué te crees? Romeo Santos, Ralulín Rodríguez o qué Papá, vas a empezar ¿Don Omar o qué? Estoy hablando con mis amigos y cuál es el problema con eso ¿Qué es eso de chacho? No pareces hijo de salvadoreños vos Me da lástima Ha caído tan bajo Usted sí debería verse ridículo, mire con ese pelo Mire, mírese Para que lo vaya desafiando Este pelo me lo dejo crecer Porque yo voy a abrir conciertos allá Me hago pasar por Bon Jovi Abrir un concierto de quién Así Y yendo a cantar allá a las barras, a las cantinas Así es que te hartas vos la comida Te compras el prestecho, la televisión y todo lo que te hartas aquí Y me decepcionas hablando como dominicano vos No pasa nada Solo estoy hablando con mi amigo el dominicano Y ya ¿Cómo crees que no soy salvadoreño? ¿Te crees más salvadoreño que yo? Espérate, déjame Déjame guardar la guitarra Porque te la puedo quebrar ahorita en la jeta ¿Oriste? Yo soy un artista papá Canto ¿Tampoco? Bailo y más cochicle como digo Allá pues ya Era un chascarrito ¿Qué crees que te cante? Te voy a mostrar ahorita No sabes qué es Porque vos acabas de nacer Parto helado Acabas de nacer Esa es la bamba La mejor canción posesionada en los billboards En los latin grammy En los oscares Y todo ese Cochinadero de música ¿Me entiendes? Allá se oía música No como ahora Como en la nueva ¿Qué es eso men? Yo soy más salvadoreño que usted Pero cada quien hace lo que quiere ¿No? Y mire usted con esa guitarra Ah, muy salvadoreño Vaya, te voy a hacer un par de preguntas Si me las contestas Me convences que sos buen salvadoreño Hijo de salvadoreño De San Miguel Para ser exacto ¿A qué le decimos nosotros? Los salvadoreños Por allá tengo un volado Papá, ¿a quién no se sabe eso? Cuando uno dice que tiene un volado en aquel pueblo En aquel cantón Es porque tenés una novia Ah, de Muy bien Ah, ya puso bueno A ver, dame otra, dame otra Dame otra Dame una definición De qué significa Voy a ir allá afuera ahorita A traer unos chileos Para zamparte En esas canillas tostadas Que tenés Ah, sí papá Eso significa Que usted va a ir afuera Allá afuera, no sé Porque hay nieve allá afuera, ¿verdad? No sé si va a ir a traer un palo Un chirrón Un garrote Y me va a dar en las pantorrillas secas En las piernas O no sé Eso está fácil, papá Yo soy salvadoreño Pasa Me llega Me llega Te la voy a poner un poquito más difícil Para ver si sos salvadoreño Papá, mamá Mamá Ponme algo más difícil Lo que estás ahí Y si no me contestás Te voy a desarmar esta guitarra en la jeta ¿Oíste? Para que se te quite Andar hablando como dominicano Dímelo papi ¿Qué? Eso, man Papi, ¿de adónde? Papi, soy yo Que te crié Jodas Dame un ejemplo De una mujer y un hombre Usando la palabra Tufoso y tu fosa Supongo que Una mujer tu fosa Es La que no se lava la Ahí Y un hombre tu foso Pues Se le huele ¿Quién no sabe eso? No, no, no Dale, dale, dale Dale que no tengo No tengo el tiempo Así muy machín usted va A ver qué significa Un hombre tu foso Puede ser así como vos Que te mias en las cunetas Amaneces todo arrojado Tirando el buitre Y cuando llegas a tu casa Todo apestoso Que di onda fundillo Ese es un hombre apestoso Viste Vácil Y una mujer que estufosa Es aquella que se cree Que se la pica De grande Y no es nada pues Que todos conocen La vida de ella Que se cree que tiene Lavadora y secadora En la casa Pero va al rillo A la vara Allá en la piedra Esa es una mujer estufosa Así que aprende Antes que andes hablando Como dominicano Viste Te voy a pegar Tu par de bombazos Pa que Pa que Si voy a ser madreño Ya 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 Mamá La vida de ella 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 La vida de ella